Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo sumar o contar celdas en Excel que contienen texto o que no están vacías, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Microsoft Excel es uno de los programas de ofimática más esenciales en el mundo, ya que a través de él es posible realizar operaciones matemáticas mediante la creación y manejo de bases de datos, tablas dinámicas, gráficos y mucho más. Para utilizar correctamente este software es necesario saber usar todas sus funciones y herramientas como lo son la función contar si y sumar si. La primera de ellas cuenta el número de celdas que cumplen con un criterio y la segunda sirve para sumar todos los dígitos numéricos en un rango de celdas seleccionado, el cual se basa en una condición establecida. Para aprender a utilizarla simplemente se deberán seguir una serie de pasos. Por ejemplo, en una tabla como esta, se necesita contar aquellas celdas que solo posean textos en un rango determinado. Para poder hacerlo hay que escribir en otra casilla en blanco lo siguiente, igual contar sí, paréntesis. Hecho esto, se deberá seleccionar con el cursor el rango deseado. Luego de ello hay que poner punto y coma y abrir comillas. Ahora, como solamente se contarán las que tienen texto, se debe colocar un asterisco y se cierra las comillas. Para finalizar, cerramos paréntesis y pulsamos sobre enter. De este modo aparecerá reflejada la cantidad total de celdas que tienen textos dentro de ellas. Si eliminas una o añades otra dentro del mismo rango, automáticamente se modificará el resultado. Por otro lado, para saber usar la función sumar si, hay que tener en cuenta la condición que se va a establecer. En este ejemplo en pantalla, se quiere sumar aquellos intereses que tengan un capital mayor a 2.000. En ese caso hay que escribir en esta celda lo siguiente, igual sumar si, paréntesis. Acto seguido se tiene que seleccionar el rango de los capitales de esta manera. Luego se escribe punto y coma y se abre comillas para establecer el criterio. Se escribe el signo de mayor y se coloca 2.000. Hecho esto cerramos comillas y hay que escribir nuevamente punto y coma para seleccionar el rango de los intereses. Por último, se cierra el paréntesis y damos enter. De esta forma se reflejará la suma total. Si eliminamos un capital y lo bajamos por debajo de los 2.000, el interés de la misma no se aplicará en la suma. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.